buenas noches mi gente yo sentí en mi corazón darles este mensaje yo espero que lo entiendan hace varios días estaba solo leyendo la palabra y escuché la voz de dios una voz fuerte y con autoridad y medio varias cosas y me dijo que el tiempo está cerca y tenemos que estar consciente de que el tiempo está cerca este ahora mismo hay una guerra tienes que estar consciente de que hay una guerra que no podemos ver en dos bandos la biblia no se equivoca en nada yo también hará te digo que tampoco creí en nada y oye preocúpate por la salvación de tu alma en este mundo no hay metas tú siempre puedes tener un mejor carro que el que tiene tú siempre puedes tener una mejor casa que la que tiene siempre puedes tener algo mejor de lo que tienes por lo tanto la vanidad no tiene límite no dejes que la ambición que el egoísmo te aleje de dios como nos pasa a muchos no dejes que eso pase porque la salvación de tu alma es lo más importante y yo no sé tú pero yo quiero ir para el cielo oye yo también era ateo yo no creí en nada por eso es que hacía todas esas canciones sin conciencia dañándole a la gente haciéndome entiende que tuvieran sexo tuviese se metieran drogas janguearan quisieran cosas materiales tengo mucha culpa me siento muy culpable para el buscar al buscar sobre la biblia aprender sobre la palabra ya es imposible no ser creyente es imposible ya me entienden no tener la fe como dice el refrán el peor ciego que el que no quiere ver este estaba trabajando para el diablo y ya no voy a trabajar pues el infierno existe el infierno es real pero nos olvidamos de eso a lo mejor si lo tuviéramos consciente porque el diablo tiene un plan tiene un plan y tiene mucha gente trabajando para él la mayoría de las personas que ustedes idolatran trabajan para él es fácil es fácil darse cuenta solamente mira como promocionan temas como por ejemplo la homosexualidad el lesbianismo no es que ella esté en contra de eso porque yo no juzgo pero son son temas que nos alejan de dios nos alejan de la palabra van en contra de nuestra naturaleza y es la realidad aunque te moleste y te duela este yo espero que cojan conciencia de que estamos en una guerra Dios los bendiga Dios los bendiga